Con fe y devoción a la Virgen de Guadalupe, Diablada, 8 de septiembre, pasante 2024, Edgar Morales Rocha y señora Celia Torres e hijos Andrés y Jorge, tienen el agrado de invitarles a los diferentes actos religiosos y sociales en honor a la Virgen de Guadalupe a realizarse los días sábado 7, domingo 8, lunes 9 y martes 10 de septiembre en nuestro querido pueblo de Mosa, donde de acuerdo al programa habrá misa de buena llegada, partida al alba encabezado por los pasantes 2024, Edgar y señora Celia, tradicional calapari, tradicional entrada con traje folclórico, demostración coreográfica y relato de la Diablada, 8 de septiembre, la gran festividad estará amenizada inicialmente con una retreta de banda a cargo de la banda 100% Popó en la plaza principal. La presencia también confirmado del grupo Los Sobrinos del Tío, La Nueva Era. ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué la detiene? ¿Qué cosas me hice yo para tenerte? También está confirmado la chacarera del violín junto a Andrés Morales. La presencia también confirmado de Jorge Alcón y su agrupación. Desde Cochabamba está confirmado Flor de Luna. De manera sorpresiva, una entrada del Toru confirmado. No deja, donde te entregué mi coraza, recuerdos siempre le daré, cuando te... La seguridad privada en Monsa, La Paz estará a cargo de Huracanes Rojos. La invitación cordial ya está hecha a los familiares, amistades y devotos de la Virgen de Guadalupe en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Yacuiba, Sucre, Potosí y La Paz, además de Argentina. La invitación virtual con cariño de parte del pasante 2024 de la Diablada 8 de septiembre. Edgar Morales Rocha y señora Celia Torres e hijos Andrés y Jorge, a todos los invitados, familiares y devotos de la Virgen de Guadalupe en Monsa, La Paz, donde estaremos también brindando con la cerveza artesanal Vicio de Cochabamba. ¡Te esperamos!